Ya manos, como ya perdí, ya no voy a jugar más llapes porque no quiero ser contudo también. Os voy a devolver su plata y ya fue. No voy a... Mira el Furio. Mira el Furio. Mira el Furio. Mira el Furio. Mira el Furio, bro. Banea ese... Mondragón. Un día como hoy, 17 de agosto del 2022, fue el último stream de Iwo de Jarka Linowski y tras sufrir un derrame cerebral. Nunca quieres perderlo. Me dan ganas de ya no haberes perdido jamás que risa las Cholito lo quieres que aguantar para llevarte un pan a la boca y para que tu puta... Me dije hijo de puta a Pancho, entonces Iwo afirmas que tu madre es una tremenda puta perra de mierda. No quiero hacer nada, no quiero jugar, quiero llorar. Por favor, Iwo, banea a Mondragón de una vez. No me doren que uno lo delinco, no necesito. Peor día, mierda. Peor, pincho. Todo lo malo pasa hoy día. No solo porque me fidean, sino lo del Pancho, lo que hacen huevado. Dime ahorita cuánto tengo que donar para que van esa ahorita mismo y quite Supermode y moda al Pancho y al Mondragón que están diciendo que son de... Poechol dio hoy a renegado como nunca mejor descansa porque va a reventar tu hígado. Agárrate mi plata, hijo de puta, para que le operes la vagina a tu vieja que está como el Blackford del Enigma. Ban Modragón, mi Wanda descansa, no más bro, cuida tu hígado. Encima del huevón me manda un mensaje y me dice, compro en el shop. Solo con jugo de mierda encima que juegas en cuatro catancelas cada que ganamos pedazo de mierda. Tienes que albertaja jugando en esa media de mierda. Tienes que albertaja jugando en esa media de mierda. Tienes que alberta, si crees que, o sea, compro en el shop. Tienes que alberta, si crees que, o sea, compro en el shop. A mí, ¿qué chiste se ha comprado en el shop? Y se mostró esta dando mala vida con su presencia. Claro, ¿ustedes lo hizo que alguien yo le da un mod? No voy a borrar de mis amigos, ahorita esté repasado. No voy a borrar de mis amigos, ahorita esté repasado. Me quieren mi mierda, después de mes, quieren un camado. Está bien, hijo, has de respetar por esos herranos pedazos de mierda. No, ya no es mod, ya no es mod, ya no es mod, ya no es mod, ya no es mod. Ya no es mod, ya no es mod, ya no es mod. Bien, mierda, ahora la ardilla para presidente de la ardilla. No, el vida, escucha, yo no puedo bañar al Mondragot. Escúchame. Mira, bro, si el Mondragot, yo le llevo al pincho y el Mondragot quiere bañar. No, el Mondragot quiere matar el elixir a todo lo que quiere. Para todos los donadores que te apoyan a mí. Que lo haga, normal. Si un día ganamos por mi gente, chévere, bro. Pero si puta madre, el Mondragot manda elixir a toda la gente que dona mi contra, es su problema, bro. Pero lo que sí me llega al pincho, es que la gente que le dé mod ese huevo a Mondragot, como si fuera su canal, esa es otra cosa, bro. Al final, la gente con su plata puede hacer lo que le da la gana. El Mondragot no es mi perro para que le diga, oh, no me donaste ya bañado. O sea, yo lo puedo hacer de guava, de chévere, de verdad. Pero al pancho eso sí me llega al pincho. Porque el huevón en ningún momento, no digo, en ningún momento no está a cargo de hacer eso. Yo le paso piola con que la gente ayude, que la gente se meta. Una nota en el 4 es porque es un son su hijo. Hasta paso piola que el pancho entre y que le meta al lightbox, que le meta clave. O sea, que le aumenten el volumen. Ya, hay 2000 tregole, ¿no? Es mucho lloro. Pero de ella que hagan lo que te da la gana, bro. Vete a la mierda, mano. Nadie, nadie hace eso, huevón. Ni el pancho agarre porque le doy su permón. Tiene la puta... O sea, no sé qué... No sé qué chucha se cree, puta viene a hacer esa huevada, tío. Esto es bien huevón, mano. Ya ni siquiera quiero jugar dota, quiero matar, tío. Correa de mierda, huevón. Si pierdo, gano mi duelo ya que mucho, huevón. Ya, no te digas. Tranquilo, Hugo, ya no reniegues. Vamos a ver a nasos ricos como te gustan. Eso siempre mejora tu humor. Huele a vida amugada. Banea a la casu de Montragodi, agárrate mi plaza y se ve feliz. Y hubo un trato justo que el bien está. Hugo, demostraste que no eres como esos comunistas de luchar que quieren dirigir mis gastos sindicato comunista de mierda. Y ahora soy lo falta que le saques la mierda boxeándolo. Banea a ese monstruo, hijo de perra, en el nombre de Dios. Fuera demonio largo de acá, van a malo. ¿Por qué tan barriga, señor triste? No, bro, porque ellos no son tan conchudos para hacer eso. ¿Tú crees que la ardilla va a ser eso, bro? ¿Tú crees que el plin va a ser eso? ¿Tú crees que el plin va a ser eso? Banea el enogo. Aprovecha de limpiar tu posible que se nota que no lo limpias hace meses. Banea a ese indio. Ya ponte a ver a Nasus Characato de Oro. Le dice hijo de puta a Pancho, entonces digo, afirmas que tu madre es una tremenda puta perra de mierda. Hirito, me llego al corazón tus palabras, recargaré cienluquitas de elixir para donárselo a la anfición absurda. Noche de terror mierda. Calla, cholo baboso, y prende el bot de música reconchazumar que me tienes huevón llorando todo el día. Solo soporto los gemidos de tu vieja Noele. Yo el gato, Félix, o el cholito, unos clips de anazos luego del dopina para que te relajes y me vames a Pancho traidor. Oe, Hugo, cuando haces las entrevistas para la Reudesus, quiero ir para comerme tu comida, tomarme tu trago y cacharme a tu germa, yo el hombre. Clips machillenda de MRD. Perro bastardo de mierda, nunca pagas la tienda y te quejas encima, cancelas apuestas cuando ganamos porque no devuelves cuando ganas, feo de mi. O sea, mi apuesta no vale en ninguna de las dos partidas, z, 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 z. Mátate entonces, concha de tu madre, entiendo, elegiste esta vida, pudiste estudiar y ser doctor abogado, ingeniero, arquitecto, pero te fuiste por lo. Ojalá te mueras de todo corazón, te deseo la muerte, paisano, apestoso, pagadas por todas las violaciones y por los herboles, yo loco, carnero. Puta madre, creo que te he metido muchas maldiciones, ya me siento mal, toma mierda, te quito la maldición, minan suan marabin ban cuan marabin ban suan ma. Mano no llores todos, te queremos fuera de jodas, por algo estamos acá, el sindicato te apoya y respeta la decisión de banear al hijo de puta de. Donen mierda esa perra de olenca, ese puede ganar de nuevo. Gordita te sacaré el ocro cuando esté en la reunión, luego cortaré a pelu y te daré de comer por pedazos, gordita te apretaré las tetas. Higo, yo siempre te tiro mierda pero te veo cagado fáciles por de hace rato o por la llamada que te llevo tranqui y descansa. Alguien mis hijos, por si. Hola Higo, cuando reunión de subs quiero ir para cagarme unos trocazos en tu piscina. Los clips después de esta partida esos culos están que esperan. Metan ban a eso, no te rindas mano, fuera de jodas, tú eres una persona con límites pero no dejes que unos idiotas te malogren tu vida sigue así mi turno arriba. Pero piénsame porque la gente es mierda contigo, piénsame chato, tú eres problema, reflexiona cholito. Ya, a ver, voy a pensar porque todo se cancha cuando hubiera pasado. O tú piensa eso, a ver, ¿por qué? Que fue pedazo de mierda, te dolió mi insulto y yo, Rasher, jamás moriré y ya volví baneame de nuevo si puedes, te duele que te diga tus verdades. Cuando te matas prendes stream, por papá, cavarme de risa. Iguo no te bajones mano, fumate un yoín, te recomiendo moretis, yo el líder de la mitra army. Vamos a poner orden, carajo, aquí papá coyote con dos pelotas. O sea, yo estoy feliz y tranquilo el día de hoy, no te insulto y tú me dices que soy una mierda bueno por hoy, te la dejo solo porque me hace rey. Hoy le sacas la mierda a Olenka y W. Ss limpeo, remos mierda, seguiré soñando con el conmigo por siempre. Tu viejo en un borracho, tu vieja una puta, tu saliente traga semen, tu hermano un fracaso, tu desgracia es familiar y igual. ¡Oh, echolito, yo vengo a curar mi depresión a tu stream y te veo deprimido a ti, hijo de perra, haz algo maldito ballena! ¡Ganamos a esa perra de Olenka en la batalla, ya estás un poco más contento papi, yo la pego a ti! No te desanimes papi o Aisus, que sí te queremos. Te hablo con respeto y me respondes mal con razón, dicen que el cusqueño bueno es el cusqueño muerto. No te desanimes papi o Aisus, que no te desanimes papi o Aisus. No te desanimes papi o Aisus buta. No te desanimes papi o Aisus ¡Gracias!